Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Anualmente el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. De la Corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado punto goz punto ceo. Buenos días amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia que nos sintonizan en toda la geografía nacional a través de las 51 frecuencias. Hoy, como todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30, inicia Voces del Senado con toda la información que sucedió en la Cámara Alta del Congreso de Colombia. Enviamos un saludo muy especial a todos los araucanos, a los periodistas deportivos, al periodista Enrique Valencia que cada fin de semana desayuna en compañía de Voces del Senado. Y también a todos los araucanos que se dedican al sector automotriz y quienes también nos reportan sintonía en este bello departamento. A todas las personas del Amazonas, del Caquetá, de Nariño, de Cúcuta, de Bucaramanga, de todos los rinconcitos de Colombia, les enviamos un caluroso saludo. Y antes de iniciar con toda la información que tenemos para hoy, damos gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación Ernesto Macías Tobar, primer vicepresidente Eduardo Pulgar, segundo vicepresidente Angélica Lozano Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Iniciamos toda la información legislativa de la Cámara Alta del Congreso de Colombia. Hoy, en los estudios de Voces del Senado, nos acompañan senadores de la bancada Alianza Verde, quienes han llegado muy juiciosos, muy preparados para iniciar las labores legislativas del cuatrenio 2018-2022. En cabina van a estar con nosotros hoy, en representación de la mujer, la senadora Angélica Lozano, el senador Iván Marulanda Gómez, el senador Juan Luis Castro Córdoba, senadora Angélica, senador Juan y senador Iván. Bienvenidos a Voces del Senado. Gracias por estar con nosotros y compartiendo con nuestros oyentes. Iniciamos con la senadora Angélica Lozano. Yo soy Angélica Lozano, primípara en el Senado, vengo de la Cámara y me honra compartir con estos súper compañeros. Yo soy Iván Marulanda, senador por el Partido Alianza Verde. También, hace muchos años fui senador, pero aquí estoy otra vez y me siento como primíparo porque estoy conociendo un ambiente nuevo, pero muy feliz de estar sobre todo con las compañeras y los compañeros del Partido Verde en el Senado, que es gente muy inteligente y muy importante. Mi nombre es Juan Luis Castro Córdoba, senador por el Partido Verde, primíparo también. Muy contento de estar aquí con Angélica y con Iván y con muchas expectativas de poder hacer cosas importantes desde el Senado de la República. Pues senadores, muy primíparos se catalogan ustedes, pero tienen muchas iniciativas, 21 en total han radicado en el Senado. Iniciativas que tienen que ver con el derecho del agua, la protección de las abejas, los pasivos ambientales, los consejos territoriales y de planeación, licencias para exploración minera, establecer el mínimo vital del agua, prohibición de la pólvora, incremento a las regalías directas a las zonas productoras y de hidrocarburos y minerales. Otro de los proyectos que están por acá es una canasta familiar justa, sanciones a la violencia contra la mujer, proyecto de ley para regular la indemnización de los daños a la persona en los procesos de responsabilidad. Otro de los proyectos que vemos por aquí es proyecto para modificar el sistema general de participación. Asimismo, una iniciativa para poner límites máximos a los avalúos por actualización catastral. ¿Cuál de estos proyectos consideran el más importante y por qué? Pues son muy variados. El Partido Verde llega con una agenda ambiental muy fuerte porque lo ambiental atraviesa todo el desarrollo, el desarrollo económico, consolidarse en el campo, la tranquilidad social. Entonces es un paquete integral que Iván va a empezar a contar desde el agua, porque sin agua no hay vida. Sí, son proyectos contemporáneos que tienen que ver con los grandes temas de la humanidad de estos tiempos. Fíjense, por ejemplo, tenemos un proyecto de reforma constitucional que consiste en declarar el agua como un derecho fundamental del ser humano en Colombia. Es un artículo que estaría incluido en el título segundo y en el capítulo primero de la Constitución Nacional y que no solamente le garantiza el acceso al agua en condiciones de calidad, de oportunidad a todas las personas, seres humanos que habitan en Colombia. Senador, este proyecto es acto legislativo, o sea, ocho debates. ¿Este proyecto ya se había presentado por el senador Jorge Prieto? El año, en la legislatura pasada. O sea, ya sería la segunda vez que va este proyecto. Así es, así es. Entonces, pues bueno, ahí vamos con él. El proyecto es un proyecto que además le entrega al Estado la responsabilidad de conservar las fuentes de agua y de recuperar las fuentes de agua y con una visión de progresividad en el sentido de que cada fuente de agua que esté en poder de lo público del Estado, ya esa pertenencia de lo público ya es irreversible. Senador Iván, los proyectos que se presentaron son bastante ambientalistas, son amigables con el medio ambiente, pero pues vemos otras realidades, por ejemplo en los supermercados. En los supermercados se está viendo ahorita que venden porciones de tomate. Un tomate lo parten en cinco porciones, lo empacan en una bandeja y esta bandeja es envuelta en papel vinipel. Así mismo están haciendo con otros productos como el champiñón. ¿Qué se debe hacer frente a este tipo de temas para que también contribuyan con el medio ambiente? Bueno, primero aquí hay un proyecto de ley muy interesante que obligaría a los grandes expendedores de alimentos y productos básicos llevar a un portal de internet los precios de sus productos para que el público pueda comparar los precios a los que está el mercado y pueda saber en qué lugar es más económico comprar los artículos. Este, por un lado. Y por otro lado, el tema del medio ambiente, mire, es un tema que tiene que ver en muy buena parte con una cultura ciudadana. En eso tenemos que trabajar en Colombia y es una tarea de generaciones. Pero también es una cultura ciudadana, pero también una cultura de lo público, en el sentido de que la gente que tiene responsabilidades públicas tiene que darle importancia a que estas leyes y a que estas normas en lo que tiene que ver con lo ambiental se cumplan. Se cumplan. Es un tema cultural y es un tema de convicción también. Precisamente el partido Alianza Verde tiene, digamos, el liderazgo y la responsabilidad de trabajar en esa cultura y en esa formación de una disciplina desde lo público. Y por eso estos proyectos a los que nos estamos refiriendo. Y hoy en Voces del Senado estamos hablando con los senadores de la bancada del partido Alianza Verde, quienes presentaron 21 iniciativas en beneficio de los colombianos. Y antes de continuar, los invitamos para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Hemos hablado del proyecto de la canasta familiar que tiene varios objetivos. Uno de ellos es mejorar la competitividad entre los comerciantes, facilitar el acceso de la población a los productos con mejores precios, acabar con los carteles de las empresas, sanciones a la violencia política contra la mujer. Y otro proyecto que llama también la atención, que tiene que ver con la protección a las abejas. Senador Juan Castro, expliquémosle a los oyentes qué beneficios, qué objetivos buscan estos proyectos de ley. El proyecto de las abejas, pues básicamente es porque las abejas son polinizadoras. Y la abeja es parte fundamental del ciclo de polinización, el ciclo agrícola. Tiene que ver mucho con otros procesos, básicamente que si no se cuidan este tipo de insectos, podría afectar, repercutir gravemente, no solamente en la agricultura, sino en el medio ambiente en general. Nosotros también estamos presentando otros proyectos como el de la violencia política contra las mujeres, que básicamente establece una legislación como ya la existe, como el acoso laboral contra las mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra la mujer, pero no hay legislación que proteja a la mujer contra la violencia política. Y pues bueno, aquí en el Congreso de la República apenas lograron ser elegidas 29 senadoras. Bajo el porcentaje era el 22% de congresistas, ahorita está en el 21%. Sí, bajo un poco. Y en la Cámara del 19%. Tenemos los porcentajes más bajos electorales de mujeres en América Latina y en el mundo. Bueno, senador Juan, al respecto, pues la mujer nos corresponde varios roles. El rol del hogar. Si nosotros nos concentramos bastante en la vida política, en la vida laboral, el rol de nosotros como mujer, en ese aspecto, ¿qué se está manejando desde la Alianza Verde? A ver, yo creo que ahí como, y me pego de lo que dijo ahorita Iván, yo creo que hay una cuestión que es cultural. Pues de la generación en la que yo vengo, y como yo fui educado, por ejemplo, yo y mi esposa compartimos las obligaciones de la casa del 50%. Cuando nació Sebastián, mi esposa estaba haciendo residencia, y yo era el que le cambiaba los pañales, el que le daba la comida, el que dormía con él, el que lo llevaba al colegio, el que lo recogía del colegio, en fin. Y yo creo que eso es una cultura a la que nos tenemos que acostumbrar los hombres, ¿no? Que se compartan las actividades en casa al 50%. Uno no puede pretender hablar de equidad y de igualdad y de paridad con las mujeres y llegar a la casa y acostarse a ver televisión todo el día y esperar que la de los platos y que, o sea, en fin, eso no... Senador Juan Castro, entonces considera usted que el hombre se debe involucrar más en los temas de la familia, en los temas del hogar? Que hay un tema que es más cultural y que, obviamente, que a medida que este tipo de iniciativas que son simbólicas también vayan siendo más públicas y se puedan hacer cambios más culturales, pues yo aspiro y espero que a las mujeres se les respete ese espacio por parte de sus parejas y que puedan ejercer este tipo de actividades. La Alianza Verde tiene, por ejemplo, solo para darte un ejemplo, en la Cámara tiene cuatro representantes a la Cámara, Catherine, Juanita, Naila y Catalina Ortiz, que es mucho más alto que el promedio del que te he estado hablando ahora. Y en el Senado hay dos mujeres espectaculares que, de una u otra manera, están haciendo una representación también y que es también más alto el promedio de lo que se presenta a nivel nacional. Yo creo que dentro de la Alianza Verde las políticas han sido muy de inclusión, muy diversas y de tratar de que estos espacios sean no solamente respetados sino ampliados. Yo creo que como partido y la imagen que presenta el partido al país es un partido donde la mujer es fundamental para la política y eso es lo que creo yo que proyecta el partido. Senador Juan, ¿qué mensaje le podemos dar a esas mujeres que son interesadas, que son líderes, que son promotoras de la comunidad? ¿Qué mensaje les podemos decir para quienes se involucren en la vida política de Colombia? Bueno, yo creo que lo más importante es que no vayan a parar, que sigan con esas iniciativas. Yo creo que aquí hay ejemplos de mujeres que han estado en la vida política y que lo han hecho de manera muy, muy virtuosa. Aquí está Angélica, en el partido nuestro está... Una gran representante. Claudia, o sea, mujeres es lo que ha habido en el marquín nacional y que han dejado en nombre muy en alto la política hecha por las mujeres. Primera vez que tenemos una vicepresidenta mujer. Entonces yo creo que los tiempos son otros. Yo creo que los tiempos están cambiando y se necesita mucho que las mujeres participen de ese espacio. Mire, le tiro un dato final para darle espacio a mis compañeros. Un dato bien interesante es que cuando uno mira los países que llaman desarrollados, uno se da cuenta que en esos países la participación de la mujer en política, la igualdad en términos laborales, de salarios, es mucho más alta que la que se presenta, por ejemplo, aquí en Colombia. Y yo creo que si nosotros queremos tener una democracia más sólida, un país con más participación, tenemos que llenar esos espacios de mujeres para que la igualdad se vea en todas partes. Y eso es parte de tener un país más representativo y más inclusivo. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado con los senadores de la bancada Alianza Verde y nos llega el senador Jorge Londoño. Senador, preséntese, ¿quién es usted? ¿Qué proyectos o qué propuestas trae para contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colombianos? Sí, a ver, primero de todo, pues muy buenos días y un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a todos los radioescuchas de Voces del Senado. Sí, ya habíamos tenido la oportunidad de pasar por estos corredores, ya habíamos tenido la oportunidad de debatir en la Comisión Primera, de hacer presencia, sobre todo de trabajar en temas de autonomía territorial, que es mi preocupación y es mi continua obsesión. Mercedes Sosa decía que uno siempre vuelve a los lugares en donde amo la vida y aquí es uno de esos lugares sustancialmente. Y vamos a regresar a trabajar por un sector que ha sido olvidado, un sector que ha sido vilipendiado, desconocido, un sector que es el que sustancialmente hace posible que nosotros los que vivimos en las ciudades podamos hacerlo con dignidad. Es el sector campesino, vamos a trabajar por el medio ambiente, vamos a trabajar por la minería, vamos a trabajar en el sector energético y bueno, ahí estaremos como dicen para las que sea. Senador Jorge, de los proyectos que presentaron para su estudio, ¿cuál cree que es el que más necesita Colombia? Bueno, desde mi perspectiva, obviamente, el de la formalización de la propiedad campesina. En este momento hay alrededor de dos millones a dos millones y medio de pequeños campesinos que no tienen los títulos de sus predios, títulos que no pasan de dos, tres fanegadas y que pues hace que ellos no sean beneficiarios de un derecho tan fundamental como es el derecho de la propiedad y que ellos no puedan tener acceso a los diversos beneficios que da el Estado porque no tienen la titularidad de su tierra y por lo tanto pues no pueden estar presentes en todos esos programas. Alrededor del 70% de las matrículas inmobiliarias pertenecen a estas personas que no tienen hoy títulos y me parece que ese es un proyecto que es fundamental para llevar la paz al campo, para llevar el progreso. Seguramente estaremos presentando otro proyecto de justicia territorial, me parece que es importante trabajar el tema de la justicia regional cuando estuvimos en el ministerio, lo hicimos con mucho éxito. Vamos a trabajar también el tema de la autonomía territorial. Yo soy un convencido de que este centralismo exacerbado, exacerbable, odioso, aburridor es el que no ha dejado que este país progrese. Si nosotros no le damos verdadera autonomía a las entidades territoriales no vamos a salir de este meollo el que nos encontramos porque siempre hemos confundido la autonomía con la descentralización cuando esas dos cosas ya no tienen nada que ver. La descentralización es un concepto que se agotó desde hace muchos años. Hoy lo que tenemos que pedir los territorios es verdadera autonomía. No es posible que, por ejemplo, el alcalde de Santa Marta no pueda manejar las playas porque las manejan desde Bogotá, no pueda manejar su centro histórico porque también lo manejan de Bogotá. Sobre todo que no conociendo los problemas allá. O sea, es diferente desde aquí, desde Bogotá, manejar una cosa y los problemas que se le presentan allá, la inseguridad, ya es diferente. Claro, hay algo que los antropólogos denominan el terruño y la apropiación y eso solamente se consigue cuando uno vive y convive con los problemas de la región. Cuando uno es provinciano, cuando uno es montañero puro, entiende qué es lo que allí pasa. Y llevamos desde mil... ¿Cuáles son las dolencias de ese departamento? Llevamos desde 1886 en un centralismo que construyó un imaginario colectivo y que nos ha hecho pensar que Colombia nace, se reproduce y muere en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Cuando hay otra Colombia, una Colombia profunda, que tiene mucho que aportar a este país pero que no lo puede hacer porque no hay posibilidades reales. Senador, nosotros acá en Bogotá, digamos, vamos mucho a los supermercados, compramos en el supermercado y nos olvidamos del campesino, el que labra su tierra. Vamos por las regiones y se nos olvida parar un momentico a comprar alguna fruta o algo. ¿Qué llamado le podemos hacer a todos los colombianos para que volvamos nuestros ojos al campo? Hombre, un consejo que siempre me da mi papá, o me da, él siempre me decía, cuando usted vaya a comprar a un campesino jamás le pida rebaja, que eso es pecado. Porque no pedimos rebaja en Carulla, ni pedimos rebaja en El Éxito, donde lo que cultiva un campesino se vuelve 10 veces más costoso, pues mucho menos hacerlo con ellos. Pero eso es una anécdota, me parece que hay que construir un nuevo imaginario a través del cual entendamos que el campo y lo rural forma parte de lo urbano. Esta mañana hablábamos de cómo en el medioevo italiano se planteaba que en el campo crecían animales y en las ciudades crecían personas. Y eso tiene un trasfondo filosófico, sociológico, cultural que es muy importante, porque eso es lo que creemos. Y entonces hay que entender que la ruralidad debe tener las mismas perspectivas, debe tener las mismas oportunidades que tienen las ciudades, entendiendo que ellos tienen sus particularidades y tienen sus propios enfoques, pero haciendo que ellos puedan tener todos esos beneficios para que se queden en el campo. Oye, el campo está casi que vacío. Todos van a las ciudades buscando mejores oportunidades cuando en realidad lo que allí hacen es aumentar esos cinturones de miseria. Hay que trabajar muy duro en el campo para darle al campesino una seguridad social, una buena salud, educación, una vivienda digna. Usted va a los campos europeos y las casas de los campesinos son mucho más hermosas que cualquier casa de ciudad. Demasiado. Es aterrador. ¿Cómo cambia la vida ya? Aquí no. Aquí nuestros campesinos viven en la tierra, no tienen servicios públicos. Hombre, esa es la expresión de lo que es una sociedad indolente. Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, continuamos en Voces del Senado con los senadores de la bancada de Alianza Verde. Pero no podemos terminar, senadora Angélica, con algo muy importante. Este 26 de agosto, ¿qué se viene? Un llamado para este 26 de agosto para que todos los colombianos no nos quedemos en casita. ¿Qué debemos hacer este 26 de agosto, senadora Angélica Lozano? Bueno, te agradezco mucho porque los colombianos estamos cansados de la corrupción, pero todos. Ay, no, que es que son los del centro. No, todos los de derecha, los de izquierda, los apolíticos que no le gusta a nadie, los que no votan, la gente está mamada. Y resulta que tenemos que dejar la quejadera e ir a las urnas y lograr ponerle tatequieto a la corrupción, al abuso de poder. La consulta anticorrupción es el 26 de agosto. Siete veces sí. Les invitamos a votar siete veces sí. Son iniciativas que ponen en cintura, que quitan privilegios a la clase política. Son propuestas que le pisan callos. Por eso este congreso, el congreso pasado, negó en ocho oportunidades estos cambios. Y logramos, con una participación histórica, gente en todo el país y en el exterior, recoger cuatro millones seiscientas mil firmas. Y estamos ahora a puertas. 26 de agosto hay que ir a las urnas, no importa las diferencias de los unos con los otros. Que a mí me cae Juan Luis mal. Me cae mal el senador Juan Luis. Listo, no importa, es que no es por Juan Luis. Usted tiene que votar. Es para bajar el salario de los congresistas y los altos dignatarios. Es que el 80% de los colombianos vive máximo con dos salarios mínimos. Entonces, no es proporcional. Ciertas cosas en nuestro país no es justo, es un asunto de equidad. Roban y tras del hecho régimen especial penitenciario, porque es que son muy importantes. Los doctores estaban en tal puesto. Al contrario, a la gente con más responsabilidad hay que castigársele con severidad. Cambiar la forma de contratación para que no puedan meterle mano. Pliegos tipo, algo estandarizado. No que es que esta pechuga de pollo vale mil y allí vale cuarenta mil. No, vale mil y no más. Además, ponerle límite a la reelección. Los consejos de nuestro país están llenos de headlines, que pueden ser buenas personas, pero se quedan ahí como un modus vivendi y no están representando realmente la ciudadanía, obligarnos a rendir cuentas, publicar nuestra declaración de renta. Yo ya esculqué la del senador Juan Luis, que lo tengo aquí al lado. Cumple con todo, publica todo, informa, paga sus impuestos. Nosotros, como debe ser, nosotros somos servidores públicos, tenemos que lograr que la clase política aterrice del pedestal, baje del pedestal. Y los doctores importantes, no, somos servidores públicos. Tenemos que rendir cuentas, no solo a quienes votan por nosotros, a quienes no también. Ah, a mí yo no voté por una señora que me cae mal. Perfecto, pero mi trabajo tiene que ser funcional, objetivo, que le mejore la calidad de vida a los colombianos, ¿cierto? Entonces nuestra invitación es que hay que dejar de sufrir, para de sufrir. ¿Estamos cansados de la corrupción? Siete veces sí, hay que votar. Es un tarjetón, son siete preguntas distintas. A cada pregunta hay que marcar sí, una vez sí, dos, tres, siete. Porque si deja alguna vacía, es como no votar. Si vota solo la primera, pues se pierde la oportunidad de las seis siguientes. Necesitamos 15 millones de votos, que salga la gente en todo el país, rural, urbano, gente de todas las tendencias. Esto lo apoyan liberales, lo apoyan la gente de izquierda, el presidente Iván Duque. Ellos lo apoyaron aquí en el Congreso, el Centro Democrático. De modo que por fin una causa que nos une. A mí me enorgullece que con la consulta anticorrupción podamos unir al presidente Duque, con Santos, con Uribe, con Petro, con nosotros, con sus oyentes. Juan Luis podrá contar más. Es que la corrupción se lleva a la plata de la salud, de la calidad de vida. Y así que 26 de agosto, siete veces sí. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, finalizamos Voces del Senado. Senador, los estudios de Voces del Senado están a su disposición. Senadora Angélica, para todos los senadores de Alianza Verde. Una despedida para nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias a todos los radioescuchas. A ti, Maritza, y a ti, Laura, por habernos invitado aquí. Habernos dado la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Una exhortación a todos los colombianos que salgan a votar este 26 de agosto. Que nos acompañen en esta consulta que puede empezar a cambiar la historia de este país. Así que los esperamos el 26 de agosto en las urnas. Muchas gracias. Estos con acciones, pare de sufrir, estamos cansados de la corrupción. Siete veces sí, hay que invitar a la mamá, al novio, hay que recordar, mandar por WhatsApp, por Facebook. ¿Cómo es que se vota? Ah, es que siete, esta vez no es un candidato. Vote por Pedro Pérez de tal partido que es el mejor. No, esta vez hay que votar. Es por Colombia, que no se roben la plata. Usted paga impuestos con mucho sacrificio. Ese IVA del 19% no puede desperdiciarse en gastos superfluos, en corrupción, en abuso de poder. Así que tenemos la oportunidad de ponerle a tata quieto a los políticos. Los políticos no quieren que esto pase. Así que vaya, pongámosle estas normas. El 26 de agosto, siete veces sí. Este programa se realiza bajo la dirección de Eberto Amor Beltrán, la coordinación de Maric Zapardo, en la producción Laura Munevar. Los esperamos la próxima semana. Recuerden, sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana por la Radio Nacional de Colombia. Recuerden, somos voces del Senado. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez. Ser menor de 25 años. Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado punto gov punto ceo. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.